Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La noche, martes a viernes a las 18 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión. Somos NTN24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa, cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Campesinos colombianos cercados por letales minas antipersona, sembradas por el Frente 48 de las FARC. Personería de San Miguel, Putumayo, diciembre 30 de 2014. De acuerdo con el diálogo con diferentes comunidades, existe temor generalizado y desean dejar sus tierras, pero temen usurpación de las mismas y que luego el grupo armado ilegal no les permita regresar a sus propiedades. Trece veredas del municipio de San Miguel, Putumayo, ubicadas al sur de Colombia, permanecen desde hace dos meses sitiadas bajo la amenaza del grupo criminal. Panfleto Frente 48, Grupo Terrorista de las FARC, diciembre 06 de 2014. Se informa a las comunidades de las siguientes veredas, Tres Islas, San Antonio del Convoy, Palmira, Mandur, Cabaña, Campiña, Sábalo, que a partir de la fecha mencionada, represión estatal, nos vemos obligados a tomar las medidas de los minados. El temor crece, los alimentos comienzan a escasear y pese a que las FARC negocian con el gobierno un modelo de paz y hablan de un cese de hostilidades, aún no se comprometen con un desminado humanitario. Esperamos que en la mesa tratemos esos temas para no ponernos aquí a hacer debate en ese sentido. Son temas de la mesa. Hoy en el programa La Noche de NTN24, el consejero presidencial para los derechos humanos, Guillermo Rivera, el gobernador de Putumayo, Harold Díaz y el director nacional de la campaña colombiana contra las minas, Álvaro Jiménez, hacen una reveladora radiografía de la amenaza que enfrentan los campesinos de 13 veredas del sur de Colombia que desde el pasado 6 de diciembre permanecen sitiados en un campo minado sembrado por las FARC. Una de sus víctimas, Mario Nastasquaz, revela desde el lugar de los hechos cómo él y su familia tienen que desviar sus recorridos cotidianos para esquivar la muerte y el dolor que a diario dejan las minas instaladas por el grupo terrorista en el sur de Colombia. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón. Bienvenidos. La noticia, el texto acordado entre el gobierno colombiano y las FARC que llevaría a establecer los lugares donde este grupo criminal sembró minas antipersona. De concretarse, este anhelado acuerdo facilitaría un proceso de desminado total en el territorio colombiano, lo cual evitaría la muerte de cientos de personas que anualmente pierden la vida o terminan afectadas como consecuencia de estos letales artefactos de guerra. El punto clave de la noticia. Pese a la obligación que tienen las FARC de desescalar sus acciones terroristas, pese a que están inmersos en un proceso de negociación y pese a que el problema de las minas no da espera, a este grupo criminal parece no interesarle mostrar algún interés de humanizar el conflicto. Por el contrario, pese a que el texto para el desminado ya fue pactado con el gobierno, este solo será ejecutado tras una eventual firma de un acuerdo de paz. Esta fue una de las conclusiones que dejó el foro que sobre este tema lideró en el High Festival nuestra directora Claudia Gurizati y en el que participaron la Nobel de Paz Jody Williams y el jefe negociador de la delegación del gobierno colombiano, Humberto de la Calle. Mire, los que están a favor y en contra del proceso de paz, y digo en contra del proceso en el sentido de las dudas del proceso, no los que se oponen a la negociación de paz, por supuesto, tienen algo en común y es pedir precisamente acciones que hagan que el proceso precisamente sea creíble. Piden que no recluten más menores de edad, que el Estado colombiano, el Ejército no lo hace. Piden que no pongan más minas antipersona, el Ejército ya no lo hace, al contrario, está en un plan desminado. ¿Por qué habiendo paridad en la guerra o en el conflicto, no ha sido posible eso, doctor Humberto de la Calle? El reclamo, y ahí entramos a la pregunta, es válido. Las FARC tienen una enorme responsabilidad en esta materia y tienen que cooperar para lograr el desminado total en un programa con una meta que el gobierno ha fijado para el 2021. Hemos logrado un texto acordado, en virtud del cual las FARC se comprometen a esa tarea. Dice el texto, tras la firma del acuerdo final y en el marco de su implementación, el gobierno pondrá en marcha un programa de desminado y limpieza de las áreas del territorio nacional que hubiesen sido afectadas por la ubicación de minas antipersonal y municiones sin explotar. Este es un propósito mancomunado al que contribuirán gobierno y FARC por diferentes medios y en lo que corresponde a cada cual, incluyendo el suministro de información. Después de dos años de negociaciones, como tú estás diciendo ya, no entiendo el porqué de no haber podido hacer algo entre las FARC y el gobierno algo para enseñar al pueblo de Colombia que de veras van a llegar a una paz. Quiero mirar a la cámara para decirle a las FARC, si no nos creen a nosotros, oigan a Yodi. Oigan a Yodi. Este es un clamor de los colombianos. Iván Márquez, oye a Yodi. Este es el mensaje de la sociedad colombiana. El punto clave de la noticia. Poco o nada parece interesarle a las FARC hacer verdaderos gestos, verdaderas acciones que legitimen ante los colombianos no solo las conversaciones, sino también su supuesta voluntad de paz. La noticia. Prueba de ello es la situación que enfrentan 13 veredas del municipio de San Miguel, en el departamento del Putumayo, que se encuentra ubicado en el sur de Colombia. A través de un panfleto, las FARC amenazaron a los pobladores y les advirtieron que habían sembrado una serie de minas y que por esa razón ya no podían transitar libremente por los lugares que antes hacían parte de su cotidianidad. Cercados por trampas mortales, así se encuentran los pobladores de 17 veredas en el departamento de Putumayo, en el suroccidente de Colombia, y una en el departamento de Nariño, zonas que por más de 50 años han estado bajo el terror de grupos criminales como las FARC, cuyo frente 48 opera en esa extensa región. El equipo investigativo del programa La Noche obtuvo este documento. Se trata de la denuncia que hizo la personería del municipio San Miguel, en la que indica que desde el pasado mes de diciembre han sido distribuidos panfletos firmados por presuntos miembros de las FARC, en el que se advierte a los habitantes de la zona sobre la siembra de minas antipersonal y sugiere la restricción de movimientos en caminos principales. Este es el texto del panfleto al que se hace referencia. Se informa a las comunidades de las siguientes veredas, Tres Islas, San Antonio del Convoy, Palmira, Mandur, Cabaña, Campiña, Sábalo, Mesas de Zabalito, Candelaria, San Lorenzo, Jordán Ortiz, Nueva Esperanza, Betano, Huizita, Huizia, Limón, Olivo, Llanos, Costeña y demás veredas circunvecinas al área del Puente Internacional San Miguel y Empalme, que a partir de la fecha mencionada, represión estatal, nos vemos obligados a tomar las medidas de los minados, por lo cual queda prohibido caminar por desechos cacería, caminos viejos, rastrojo margen del río, para evitar incidentes trágicos con estos artefactos. Solo utilicen los caminos principales y sus áreas de trabajo. Según la denuncia que hace la personería de San Miguel, ese panfleto que además se habría entregado personalmente a los campesinos de la zona, circuló el mismo día en que se celebraban elecciones a gobernador. Según testimonios de los pobladores, así como de la comunidad indígena Agua que habita en la zona, hay un temor generalizado. No hay libre circulación y transporte, no hay abastecimiento de alimentos por temor, miedo y zozobra, las personas temen ser víctimas de minas antipersona, ya que en los sectores ya ha habido víctimas humanas y animales mortales como lesionados. En estas zonas, donde a diario los campesinos madrugan a trabajar sus parcelas, el temor de caer en una trampa mortal los acorrala. La preocupación crece con el correr de los días, sobre todo porque inicia un nuevo año escolar, donde cientos de niños deben trasladarse desde sus viviendas hacia los centros educativos. Este tipo de acciones criminales afectan a 1.284 personas que habitan en la región, según datos de la personería del departamento de Putumayo. En el documento que la personería del municipio de San Miguel presentó a las autoridades nacionales e incluso internacionales, también se denuncia la desaparición de cuatro personas desde el pasado 20 de diciembre. Según datos de la Dirección contra las Minas de la Presidencia de Colombia, desde enero de 1990 hasta diciembre del año 2014, se han registrado en el departamento de Putumayo, frontera con Ecuador, un total de 355 víctimas de minas antipersonal. La decisión contra las Minas de la Presidencia de Colombia